Dije, todo es aquí a diferente velocidad. Quiere decir que toda la realidad está aquí misma. Y por eso puse este ejemplo al principio de la plática. Un amigo que me dijo, es que ya veo cómo está esta realidad y está arriba de otra y se van mezclando. Y se siente bien raro, Alejandro, porque se hace con un enorme gozo. Estoy gozando en amor viendo todo eso y se oye bien ñoño. Es abogado, ¿eh? Es abogado y ejerce. Y de repente cuando estoy con mi cuerpo estoy teniendo acceso a esas emociones. Por eso es que se pueden ver los extraterrestres desde aquí sentados. ¿Qué le diría a un pinche psicólogo? Le digo, bruto, estoy hablando de frecuencias que no captan tus ojos. Pero con una cámara Kirlan lo vas a entender, nada más cómprala y vela. ¿Entendimos? ¿Ya entendiste tu búsqueda? Si no entendiste te lo explico con manzanitas. Eres contactado y no lo sabes. Sí. Y tú viendo el podcast, a ti es al que te pudieron haber entrevistado. O sea, asústate. Esa cara que tenías, la tenía yo antes de hablar con ustedes. Peor aún. Después de venir a la religión del fútbol americano ya vieron cómo es allá todo, ¿verdad? Matar de enfrente. Sí, can destroy, busque, destruye. ¿Tú crees que yo estaba espiritual? ¿Para entender un extraterrestre y ángeles? Si no me lo vi loco de milagro. Pero si esto hacía tu cara así como... ¿Yo? Si yo no estoy ni preparado. Igual que tú. Entonces ya te fijaste que el tonto que está aquí hablando muchas veces no tiene preparación alguna, ¿verdad? Y tú lo pones como maestro. Y resulta que tú estás más preparado que él para hablar. ¿Ya me entendiste o no? Bienvenido. Estar contactado de closet. Lo sacamos del closet. Lo sacamos del closet. Va a llegar a su casa. Pues yo venía como... A ver a los loquitos que contactan. Madre, salió igual que ellos. Así se siente. Y todavía me preguntaban más a fondo. Entonces las personas que te buscan, Alejandro, ¿qué? Ah, son almas que son muy parecidas a mí pero que no se acuerdan. Ok, yo soy el escogido. No viviré en este planeta. Soy Alejandro el guía de humanidades. Maestro. Porque me lo han dicho, ¿eh? Me dicen, ha sido de tanta gente. Que nada más basta que te saquemos la gente que... Se acuerda de ti. Como para no decirte maestro. Y yo... ¿Y eso con qué se come, güey? ¿Me explico? Nunca se te olvide que la sencillez es lo que tú buscas. Porque tú eres igual. Siempre le preguntaste a los extraterrestres que si se acordaban de ti, ¿verdad? Y si te veían y si te escuchaban. Desde niño. ¿Curiosidad? No, no, sí, está chido. Sí, no, no estoy diciendo que esté mal. Yo soy la madre de todas las ciencias. Como las películas. Sí, sí. Ah, no, esos no. No, tú eres el depredador con ellos. Con los oscuros, sí. Neta, sí salen corriendo, ¿eh? Cuando tú los ves de enfrente, pinche depredador, sí se ve a romper madres. Pero que no le ven tus chacras de enfrente, ¿eh? Porque nada más basta que te le pares de enfrente. Y sale corriendo por su vida. Ahí está una respuesta a una pregunta que tú tenías y que no me hiciste. Entonces, ¿tú crees que te tienes que cuidar de los seres oscuros o los seres oscuros cuidarse de ti? Bueno, ellos cuidarse de mí. Claro. ¿Qué ganan con...? Ganan, ganan vivir, güey. ¿Ah? Ganan vivir. Si ellos corren de ti, es porque tú los matas con tu frecuencia. Pero, ¿qué ganan con...? Bueno, ¿qué buscan? ¿Fastidiar a...? No fastidian, ellos no tienen emociones. Lo dije. ¿Son de adictos a nuestra energía? Más o menos. Son genetistas. Y la gente les permite el contacto. ¡Claro! Por supuesto. ¿Ves a un latinoamericano yendo a hablar a Estados Unidos, diciéndole eso a los abducidos? No te digo la jeta de los demás gringos que me decían, ¿eh? ¿Cómo me veían? La jeta. Porque soy un latino. Por muy buenito que sea, soy latino. ¿Cómo viene el latino a decirnos eso? Y no nada más les digo eso. Les digo peor. Brutos no se dieron cuenta. En segundos quedó arreglado para ellos. No gana nada. Solo la persona los contacta porque le gusta. La persona, ¿eh? ¿Me entendiste? ¿Qué le expliqué al principio? Diferencias. Cuarta dimensión. No tienen sentimientos y emociones. Son muy lógicos. Quinta dimensión. Sentimientos no como nosotros. Parecidos. No como unas emociones cósmicas. Nosotros son emociones humanas. Carnales. Se siente en todo tu cuerpo. ¿Pinchazo? ¿Electricidad? Te dije que eras contactado. No me creíste. Se retiraron de tu obra. Listo. A ver si entendiste. Te lo pongo manzanitas. ¿Ok? Porque ya vi que estás entendiendo. Pero más o menos. No, no. ¿Cómo te llamas? Antes de que tú vieras este podcast. Y cantaras esas grandes canciones. Elevatorias de tu gran frecuencia. Porque así no tenemos que reír de eso. Porque si no. Te vas a pelear con todos. Resultó ser que el ovni que viste. Lo viste cuando terminó de dejarte. Es que tú crees que vas a ver el ovni bajar. Te van a invitar a subir. Y tú vas a narrar toda la experiencia de lo que sentiste cuando vayas caminando al ovni. Olvídalo. Esos son cuentos de hadas. Son fantasías. En un segundo estás arriba. En otro segundo bajas. Y allá pueden pasar horas. ¿Por qué? Aquí es como lo de esto que decía. Ahí es cuando ellos saben de qué hablo. A mayor velocidad del tiempo. Deja de ser lineal y como que se junta. Por eso aquí pasa un segundo o dos. Y allá pueden pasar horas. Por eso es que tú sentiste que fue. Nada más pasó en un segundo. No voy a ver. Un segundo vas para arriba. Otro segundo ya regresaste terrestre. Y allá pasaron horas. Es como un triángulo en el tiempo. Ahora entendiste tu experiencia. Por eso cuando viste al ovni te sentiste raro. Muy raro. Como si... Ah, sí. Listo. Esto es lo que hay que decirte. ¿Ya quedaste? Bienvenido. ¿Quién más viene para de primera vez? Ya. Es que siempre les doy su lugar. Gracias. Yo... Te he oído. ¿Pero te baño? No. Ah, perdón. Quien quiere ir al baño me pide las llaves. Ok, los baños están acá. Dime, perdón. Sí. Me sorprende lo que dices de que todo es muy fácil y que para mí no lo es. Pero, este, sí de alguna forma también estoy como ahí queriendo saber o cómo poder entender más de lo que tú sabes. Para, para así entender esta realidad porque a mí se me hace muy complicada. Es bastante tonta esta realidad. Por no decirle complicada. Es tonta. Es tonta. ¿Qué es lo que quieres entender? ¿Tu realidad? Sí. Para hablar de nuestra realidad tendremos que hablarlo en dos formas. Una. Lo que es tu realidad es sencillo. ¿Has ido a la playa? En la playa cuando nada importa más que tu cuerpo, las olas y tu sed y tu hambre. Esa es la tercera dimensión. ¿A poco eso no está fácil de entender? Sí. Nuestra realidad en sí es muy sencilla. Sumamente sencilla. Mira. Tienes ganas de hacer pipí, haz pipí. Tienes hambre, come. Tienes sed, toma agua. ¿A poco no está bonito? Sí, sencillo. Sencillo. Esa es la tercera dimensión. El planeta Tierra, eso es. La vida de los humanos no. Entonces tienes que diferenciar tu planeta, dónde estás viviendo y luego la conducta de las personas. ¿Ok? En sí hablar de la tercera dimensión solo es esto. Está sencillito. Por eso la gente que tiene comunicación con animales y plantas se impresiona de lo que los animales dicen. ¿Tienes hambre? Tómame. No es broma. Tómame. O sea, mátame. Eso dicen los animales. ¿Por qué? Porque es sumamente sencilla la vida en la tercera dimensión. ¿Ok? Ahora vamos a lo que nos hace ruido. Sí. Pues todo el desmadre, ¿no? Porque no tiene otra lógica. ¿Qué te diría un catedrático? Lo primero que te dicen es, y no voy a dejar mentir, tampoco voy a dejar mentir tú. Que quieren, le parece ser que, es que no hablan de países, vamos, nuestra cultura necesita gente ignorante, no culta. Entonces nos acostumbran a ser ignorantes. Sí. Te digo, yo he vivido en el extranjero que no existe peor enemigo de un mexicano que otro mexicano. Neta lo he vivido en carne propia. Sí. O sea, hay un momento y digo, ay, güey, cállate, güey, neta, hasta para allá. Chuy, chuy, ¿no? Lo que a ti se te hace absurdo, tonto, cruel, triste, es la forma de vida de los humanos. Sí. Esa es la que es completamente incongruente. Vamos a ver qué tan incongruente es. ¿Realmente será incongruente de que se tenga la cultura que nosotros seamos ignorantes? ¿O es gente muy inteligente la que pone ese rumor? Quiere decir que nosotros nos hemos controlado a nosotros mismos por rumores. No existe un gobierno que te pueda controlar. No existe un gobierno oscuro que te pueda controlar. Ningún gobierno tiene la capacidad de controlar a su país. Nos controlamos nosotros mismos con rumores. Ahí es lo que tú no cuadras. Con mentiras. Rumores. Sí. Para uno son verdades falsas o maquilladas, pero son rumores. Eso es lo que a ti te hace ruido. Sí, mucho. Porque obviamente cuando yo te hice ver la tercera dimensión tan fácil, porque si estás en la playa y te va a picar un alacrán, ¿qué haces? Pues corre. Pero ni siquiera corres, mi reina. Tú nada más haces esto. No tiene tu velocidad. Pero tú tienes más inteligencia que él. Agarras una vara y ¿qué crees? Que le vas a jugar béisbol. Adiós. Pum. Rápido. No te tienes que cuidar así. Fácil. ¿Dónde está lo complicado? ¿En las emociones? No. En encontrar la congruencia, vivir allá afuera. Lo que tú me estás diciendo es una pregunta aparentemente muy sencilla. Sumamente profunda. Porque esta plática la tengo con jóvenes que se acuerdan que su mamá no es su mamá. Que su papá no es su papá. ¿Cómo hablas con un joven así o con un niño? Porque me están cuestionando esto que tú me estás cuestionando. Y si están conscientes de esto, no les puedo contestar una estupidez, ¿verdad? Entonces, ahí te va. Primero y con... Tienes que poner en el carro. Tienes que... Sí, güey. Ah, ok. No seas bobo, se me ha vencido. Pero el otro sí te ha traído ahorita. Me quitaste mi concentración porque dije, no manches. Ya lo pagué. Así que sí, ahorita. Bueno, lo menos que me vuelvo a conectar rápido. Esta pregunta me la hacen mucho los niños jóvenes, ¿no? Más o menos de tu edad un poquito por abajo. Porque a la edad que tú tienes, puedes verlo más objetivamente. Sin tanta pasión. Pero imagínate a mi hija de 18 años. Cuando quiera matar al novio. No va a tener la conciencia de una persona de tu edad. Lo va a tener de su edad. ¿Y qué te enseña el fútbol americano, mi reina? Ay, me tiene un chingadazo y te lo meta, ¿verdad? Sencillo y la va a aplicar así. Pero conforme nosotros fuimos aplicando eso, no se empezó a sentir bonito. Al grado que ya decides mejor no hacerlo. Entonces te da tristeza poner un alito. Ahí empieza lo profundo de tu pregunta. Tú quieres entender lo que yo hablo. Porque tú quieres entender tu realidad. Para entender tu realidad tienes que dividirla. Nunca nadie te lo había dicho así. Pero ahora vamos al meollo del asunto. ¿Qué te enseña el fútbol americano? El que te va a anotar, te va a anotar, ¿verdad? Aunque sea tu mejor amigo. Y si puede anotarte. Y con eso tiene una beca, le va a importar un comino que tú la pierdas, ¿verdad? Lo tiene claro. Tú nunca has tenido claro que el de enfrente te quiere chingar. Es lo que tú encuentras muy raro. Porque de donde tú vienes, esto no existe. Me puedo cuidar del alacrán. Entiendo que es un ser que no tiene mi proceso evolutivo. Por eso es alacrán. Y el perro rabioso, pues el perro rabioso está rabioso. Tengo que cuidarme de él porque está fuera de sí. Y el elefante, el elefante no ataca, solo que le doy miedo. O sea, tú sí puedes entender eso. Pero no puedes entender la vileza, la bajeza del güey de enfrente que te quiere chingar. Esa es tu pregunta. Y eso que crees, eso se llama dualidad. Entonces, para entenderte, tú tienes que entender que aquí vas a socializar con gente que tiene, para no hablar tan profundamente, forma de pensar muy distinta a la tuya. Pero tienen una particularidad de que lloran en tu casa, que lloran en la mía, van a llorar en la tuya. Eso es lo que tú no toleras. Porque tu esencia es de quinta dimensión y te tienes que comportar como si te fueras a meter a una cantina de, para no decir nombres de partidos políticos, a una cantina de un equipo de fútbol soccer, acabando de ganar la Copa América. Y tú le vas al rival con el que perdía, con el que le ganaron. Y tú vas a festejar con ellos. ¿Cómo vas a salir? Madreado. Todo. Pero tú vas a gozar y no sabes por qué no puedes gozar si yo vengo a divertirme. Perdió mi equipo, pero vengo a divertirme con ellos. Así van los jóvenes la vida. Entonces, yo tengo que hacerles ver. ¿Qué te hace el fútbol americano? Bueno, chistosamente te meten en tu dualidad, que es tu parte lógica. El de enfrente te quiere chingar. No, sí. No, sí, cierto, sí. ¿Y qué vas a hacer? Por eso estás entrenado. Ok, estás entrenado, preparado, ya lo leíste, ya todo sí. Y es cuando el coach, ya que te hizo que tú analices, ¿dónde te termina metiendo? En lo sentimental. Ah, sí, les digo que psicología del deporte y el de dirección es lo mismo. Lo mismo. Analizo metodológica mental, calculo, veo por dónde me voy a mover y en base a mis emociones soy exitoso. Necesito que tú seas igual. Pasaron las elecciones. Yo les dije, diviértanse. Las ratas se ponen de acuerdo entre ellos. Nosotros somos nada más el relleno, el postre. Van a votar. Sí, diviértanse. No se enganchen. Se pelearon familias por las elecciones. Y no sirvió de nada porque los políticos no están peleados. Pero si tú esto sí lo ves. Sí estás preparada para ver eso. Pero no estás preparada para ver que el de la calle, tu amigo, el pretendiente, tu pareja, cuando esté en su lapsus brutus, te va a querer chingar. Eso es lo que tú no encuentras lógico. No lo vas a encontrar nunca. Es una consecuencia de vivir en este planeta, en esta realidad. Aguantar idiotas. Así te lo resumo yo. Aguantar idiotas. Pues mira, te pones Big Vaporru, ¿sabes por qué? Porque te lo vas a poner, no te va a pasar nada, pero te va a estar ardiendo. Entonces te va a estar distrayendo de que le hagas caso a la idiota. Así le vas a hacer. Si entendiste lo que te quise decir, es una respuesta para ella. Igual nadie entendió, pero ella sí, ¿eh? Eso es lo que tú estás completamente conflictuada. No es tu realidad. Es la conducta de los humanos. ¿Y cada quien viene a vivir su experiencia, su igualdad? Ella lo tiene muy lógico, es muy, muy claro. Ella sí lo explica, pero para ti es todo un caso. Para ti hay que explicártelo una y otra vez, una y otra vez, una. No le pude decir que está mal. Al contrario, te voy a decir que estás bien. Porque yo lo primero que quería hacer, ¿qué crees que era? Viniendo al fútbol americano, de ser seleccionado, fui el único defensivo de las reales en Pumas, en mi generación. Pues quería un pinche regimiento de sirianos, y les decía, en cinco minutos... ¿Qué cambió? Cinco, en cinco, medio mundo meto orden, y en otros cinco minutos, la otra mitad. Y dicen, ¿tú quién eres para meterte en las vivencias de las personas? Pues yo soy yo, y yo quiero que piensen como yo, y gente como yo. Ah, qué bonito, o sea, el que no piense como tú, que no tiene derecho a estar aquí. No, sí, me regañaron, bien bonito, ¿eh? Y yo, pues sí, en la madre. Pues sí, tienen derecho a estar aquí. Y tienen tanto derecho como yo. Y cuando tú entiendes esto, parece mentira, se te baja tu ansiedad. Ahí está tu ansiedad sobre la vida, ahorita. Luego se duela. De mí, porque dicen que me vengo de otro lado. Indiscutiblemente todas las noches. Pues, ¿de dónde crees que te acuerdas? ¿Y de dónde crees que te viene el sentimiento de equidad? Y de que no es lógico lo que aquí vives. ¿De dónde crees? ¿Cómo lloramos? Sí, siempre estoy andando callando, porque... Las cosas sean más... No. Justas. No, para ti son justas. Lo justo para ti es injusto para alguien más. Pues sí. ¿Por qué yo no me enojo con los brutos de internet? Hasta me divierto. ¿Me han visto alguna vez enojado? No. Y sé que hablan pez de mí. Me divierto, hasta los van a saludar. Ya cuando ya no, les digo, ya, a ver, te voy a contactar con Repilas, que no se haga patejo. Pero, ¿me ves enojado? Porque he entendido finalmente como dijo ella. O sea, si hay gente que necesita pasar por ese vía crucis y no me haces caso porque ni me preguntas, pues es como el fútbol americano, lo que no vaya en tu hueco no es tu responsabilidad. Y mira, éramos jugadores muy felices, aunque perdiéramos. Porque tú primero haces tu trabajo, es tu hueco, tu posición, y luego andas a ayudando a los demás. No hagas ese error. Primero es tu vida, ¿cómo te llamas? Tu vida, Litesia. ¿Con quiénes te llevas? Si tienes pareja, con pareja. Y luego te preocupas por lo demás. No andes haciendo lo demás porque descuidas esto. Entonces ya no te sirves a ti misma. ¿Ok? Esta fue una pregunta aparentemente muy superficial, pero muy profunda. Sumamente profunda. Entonces, pues siéntete acompañada. La gente que me busca, chistosamente, son gente muy parecida a ti. Entonces voltea a ver a todos los pinches locos. Y no es por zonas, sé geográficas. A cada ciudad donde voy somos los mismos locos. Nosotros hablamos el mismo tema, nos entendemos nosotros mismos y me dicen, Alejandro, qué bárbaro, es que como que entráramos en otra dimensión. Mira, yo no sé, yo solo sé que me puedo tardar cuatro o cinco horas. Mi vieja está encabronada en mi casa, pero yo estoy feliz hablando, pensando en otra cosa, ¿no? Así le digo. Y también un día voy un video, ¿verdad? Sí, es que no te tardes. Pues no me tardé. ¿Y de qué hablaste? ¡Puta madre! No sé. No sé. Sí, me acuerdo. Nel, güey. Y como nunca tengo un video mío a la mano, mira, ¿eh? No, hombre inteligente, vale por dos. Prevenido. ¿Ya entendiste? ¿Ya te sentiste acompañada? Bienvenido, pásale, pásale. ¿Ya te sentiste acompañada? Ya ves que puro loco, igual que tú. Y que así piensan los niños y los jóvenes. Ahora, ¿qué le dirías a un joven que te está haciendo la misma pregunta que tú me hiciste a mí? Porque si no, ¿de qué sirve? ¿Qué le diría a un joven? ¿Qué le diría yo a esta princesa de 18 años? Que si quiere decir si le gusta que le digan princesa. Pero le digo como si fuera mi hija. ¿Qué le diría yo? Como un consejo que probablemente ahorita se ría con lo que le voy a decir. Pero al paso de los años lo va a entender. ¿Qué le dirías a un joven que me hace un cuestionamiento como el que tú me hiciste? ¿Cuál es? Es algo para lo que no nos prepararon. Nos decían cualquier idiotez. Vibra alto. Llévate con gente como tú. Si no quieres estar en sociedad, está bien. O ve a sanar la pinche niña interna y el niño interno. Hay que sanar cada curso. No sirve nada. Aceptado por psicólogos. ¿Qué le dirías a un joven? Es que creo que es la respuesta que yo estoy tratando de encontrar. Claro. Te quieres chingar el sistema antes que te chingue a ti, ¿verdad? Claro. Para eso, primero estudia el sistema. Profesionalízate en el sistema. Analiza el sistema. Porque es la única forma de madrearlo. Entonces le digo a los jóvenes, sí, la educación no sirve para nada. Ya lo sabemos. Ellos lo saben. Obviamente con su grado académico. ¿Qué pasó cuando llegaste a una maestría? Ja, güey, todo lo que estudiaste no sirvió de nada. O sea, es traumante. Yo por eso nunca he ido a una maestría. Porque el día que me digan eso, me voy a encabronar más. O sea, ya no le echo costo. El tiempo, no. Y mi orgullo, no, güey. No, no está en chino, ¿no? Pero yo qué le digo a los jóvenes. Métete al sistema. Estúdialo. Debátelo. Entiéndelo. No. Estúdialo en pasión. Haz tu pasión entender el sistema. Es que es cruel. A ver, güey, no lo vas a apapachar. Lo vas a madrear. Y la única forma de madrear el sistema es entendiéndolo. ¿Cómo sé cómo poner en su lugar a los contactados oscuros y a los videntes? Porque los conocí, ¿sabes cómo son? Porque estudié el sistema donde se paran. Entendí su protagonismo. Y no sé. Y sus estúpidas ganas de andar guiando a las personas. Digamos que me les adelanté. Y como lo estudié, créeme lo que está ahí arriba, era bien fácil voltear a ver aquí abajo. Y ves el degenere. Chistosamente no se ven personas. Se ven. Se ven oleadas energéticas. Y yo digo, güey, yo me enojaba en el kick-off del fútbol americano cuando yo estaba hasta abajo de todos. Esto está peor. Es como si estuvieras en medio de 50 huracanes y solo es una reunión familiar. Así. Reunión familiar. 50 huracanes, ¿eh? Categoría 5. Y tú así. ¿Cómo es posible que yo voy a estar ahí? Pues sí. Yo estoy casado y con hijas. Dime que no esté, ¿no? Y nada más le digo a mi esposa que no quiero ir con su familia. ¿Qué te va a decir? Pues yo no quiero ir con la tuya. Y yo le contesto, yo tampoco. ¿Y qué crees que me va a decir? Ni madre es que nos vamos a quedar solos. Entonces, ¿qué hace un hombre inteligente? Sí, mi amor, a donde tú digas, ¿no? Y yo veía los 50 huracanes. Y dije, ¿cómo voy a meter ahí? No manches, esto es inhumano. O sea, vengo de dimensiones tan hermosas, de quinta dimensión. Con un orden perfecto, todo hermoso. Nada más imagínate que el orgasmo más hermoso que has tenido no es el 20% de lo que se siente allá todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo así. Oye, eso no es de Dios, cabrón. Voy a bajar allá abajo. Hasta que agarré al toro por los cuernos. Y con lo primero que me topé fue mi familia, donde yo crecí. Y dije, ok, todos son muy buenos para el deporte. Para el americano son estrellas, ¿eh? Ok. Por ese lado no hay bronca. Podemos platicar de que yo soy vikingo de Minnesota. De los vikingos de Minnesota, de los santos de Nuevo Orleans, de los pieles rojas, que ahora son los comandantes de Washington, de los broncos de Denver. Hasta eso no somos raros para ir a Pittsburgh, Dallas y Raiders y todas esas cosas raras, ¿no? Entonces le empecé a buscar al sistema. Dije, ¿dónde no hay plática? Puta, con mi primo hermano, que es casi mi hermano que lo amo, con religioso, porque se volvió cristiano. Con él no hay plática de eso. Y con el otro idiota, no, el otro está medio pendejo en los negocios. No, a este no le toques el tema de los negocios. Y el otro güey está en su mundo. Este sí está acomodado y con puro junior, no hay pedo. Sé los temas que no voy a tratar con ellos. Pero yo tengo que socializar con ellos. Entonces me puse a verlos. Entonces al cristiano le hablaba de algo humanista. Al menso de los negocios, para que no me hablara de lo que hacía, le hablaba de fútbol americano y de las borracheras. Y al otro, mi otro que se mete con puro junior, ¿de qué crees que le platicaba? Pues de cosas, de su perro. ¿Superficial? Sí, de su perro, donde no había junioradas. Estudié el sistema y me metí. Empecé a hablar en televisión y ¿qué fue lo primero que pasó? Llegaron los fanáticos de los OVNIs. Pensando que yo les iba a cambiar la vida. Eso es lo que estaba yo calculando. Si tú me ves a mí filmado, el día que salí en tele, estaba enojado. Y la gente que me conoce lo sabe. Estaba enojado, pero no con la tele, sino que iba a salir a hablar de esto. Entonces estaba yo como... Yo qué chingos tengo que estar haciendo aquí. Pero me metí al sistema, pero yo lo tuve que hacer solo. Y vi cómo era el sistema. A ver, número uno, ¿se van a burlar de mí? O sea, seguro. Pues en el americano te enseñaron a que todo se burla de ti cada entrenamiento. Y más yo así, blanquito, pues... Y pues te marcó el... Y todos pasaban y... ¿Cómo estás, güey? Pase. Chinga, se me marcó la mano. Pues se marcaba la mano, ¿eh? Después de 15 minutos ya no. Pero al principio tenía toda la mano roja. Dije, pues sí, aguanté todo eso. Pues que no aguante que se burlen de mí. ¿Qué más me pueden decir? Ay, pues los negocios. Pinches clientes. Te malpagan, te pagan cuando quieran. Con lo que me preocupe, ¿qué van a pensar de mí? O sea, me explico cómo me metí al sistema. Invertí la dualidad. Sí. Y me salió bien. ¿Entiendes lo que tú tienes que hacer? Sí. Dale vuelta a la dualidad. ¿Es ilógico? No, no hay nada más ilógico que un ilógico con iniciativa. Te lo repito. No hay nada más ilógico que un ilógico por andar en esto con iniciativa. ¿Y qué iniciativa tenía yo con nosotros, por ejemplo? Ya llegó el rarito, ¿eh? Ya llegó el rarito. Ya llegó. Y entonces andas hablando de esto. Uy, sí, güey. Y visito estas ciudades y ya comí la comida tradicional. Aquí, 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 aquí. Y ustedes cuerdan. Ningún han ido. Pregúntale a mi señora y a mis hijas. Mis hijas les doy pena ajena. Y te dicen, ja, 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 ja. No, sí está bien. Y con eso, mira, seditas toda la noche. Sé que hablan de mí. Pero estando yo ahí, mira. Muy bien. Yo le di vuelta a la dualidad. No me morí con ella. Necesito que tú le des vuelta a la dualidad. ¿Por qué creen que les pongo tantos ejemplos de mi vida personal? Para que entiendan cómo darle la vuelta a la dualidad. Porque si no, pasa eso. Si no, ¿cómo vas a querer profesionalizarte en el sistema? Porque si no, somos un idiota más quejándonos. Ahí está tu respuesta. No te digo que lo hagas. Pero es el consejo al joven. Empiezale. ¿Qué es lo que más odias? Las mentiras. Y la hipocresía. Bueno, esas son armas, ¿no? De las personas para llegar a una meta. O sea, es que les creas. Pero eso no es en sí. O sea, la hipocresía de las personas es tu vida personal con las personas, con situaciones que has tenido. Pero que tú odies algo así de la sociedad. ¿Baño? Ups, se las pasan. Se las aventaría, pero eres una dama. Sí, sí, sí. Sí, no, no sé. No sé. Pues las injusticias, pero bueno, o sea, habría muchas formas de injusticia. Las injusticias. Sí, sí. Imagínate todo el poder del mundo ahorita en este momento, ¿va? Y nos vamos a agarrar a todos los que tú y yo pensemos tengamos que darle su adelantadita a la otra realidad de una vez. ¿Qué te parece? No. Amorosamente, como cuando llegaban al antro, ¿no? Y te querían sacar. Te invitamos a que te retires. Sí, no, el pendejo digo que no, ¿verdad? Los invitamos a que se retiren a la otra realidad. ¿Qué te parece? ¿Quiénes serían? Ay, pues, empecé bien por políticos, también por médicos. Va, por, no, médicos, hazles una. Vamos con los políticos. Cuando yo conocí políticos, vamos a todo hablar de políticos. Cuando yo conocí políticos, yo creo que nunca los he respetado tanto. Porque yo pensaba como tú. No tienen... No, no, no me voy a meter con ellos. Nada más de ver la inteligencia que tienen que tener para estar ahí sentados. Sí. Entonces, cuando yo los veía, te lo juro, y así les dije, ¿eh? Les digo, neta, no me das envidia, güey. No sé cómo le vas a hacer para sacar esa luz y conciencia. No tengo idea. Pero yo cuando conocí políticos, vi que son gente sumamente inteligente. Frio. No, todo lo que tú te estás enterando es parte de una novela de alguien que le conviene que a ti te enteres de la novela. Sí. Pero cuando tú los ves así, te das cuenta que no existe un político imbécil. Son gente muy inteligente. Partiendo de esto, que creo que estoy siendo muy neutral, ¿cómo puedes tú decidir quién se va y quién se queda? Imposible hacerlo. Tú lo vas a hacer suponiendo. Lo más seguro es que supongas mal. Sí. Entonces, el poder no te sirve ahorita. Pero quiere decir que el político no es el malo. Ahora vas con los médicos. ¿Es el sistema? No. Es la habilidad tuya que tú debes de tener para identificar al médico nefasto. Al político corrupto. Al que te quiere sacar ventaja. Para que le des la vuelta. Tú tienes que identificarlo. No él se va a presentar contigo. Tú estás enojada contigo misma porque no los has identificado. Listo. La injusticia es que tú no te has hecho justicia. Deja de perderle el miedo cuando veas al del frente. Si te equivocas, te equivocaste. Me dice mi esposa, ¿por qué no regresaste con este güey? Me cayó mal. ¿Y qué te hizo? Nada. De hecho, me trató muy bien. Pero me cayó mal. ¿Pero qué te hizo? Nada. De hecho, fue muy lindo. Me invitó a un café. Platicamos de americano. Platicamos del perro. Pero me cayó mal. O sea, no me entendía cuando yo le digo eso. Ni yo se los de explicar. Solo no. Pero aparte no. Ni siquiera siento. No tengo palabras de explicarlo. Solo no. Facilito. Entre más sencillo lo hagas, menos grado de error hay. Pero si tú estás pensando. No, es que mira. A lo mejor mi sensibilidad me estoy percibiéndolo a él. Y entonces fue la que me... Ya te perdiste. Ya, ya valió madres. Ya. Es instintivo. Es... No, no. Listo. De nada. ¿Qué le digo a un joven? A una jovencita, ¿qué le digo? Oye, ¿sabes cuántos galanes va a tener esta princesa? Y va jugando. Puta. Les van a sobrar. Y va a tener cola. Y cuando ella sienta que no es no. Aunque sea el más metrosexual. El más guapo y el más galán. Necesito que apliques lo mismo. Como... Si no te vas entrando este como complejo a la vida. ¿Serviría a ser más como audaces? Si tienes el valor para hacerlo sin pensar en si te equivocas o no, sí. Pero para llegar a ese punto, se necesita un valemadrismo que lo tienes que adquirir. ¿No? ¿Estás casado? Sí. ¿Y a poco no tu esposa te ha dicho? ¿Y por qué decidiste eso? Y tú. Es que yo lo pensé porque la hipotenusa y el tangente y el retrógrado de Marte me dieron el consejo del primo. Y entonces, por eso yo decidí y nunca dijiste, pues nada más. Bueno, ya la he aprendido así. Ya, pero también como va avanzando el matrimonio ya va respondiendo así, pero al principio no. Sí, no. Conforme vas teniendo seguridad, contestas, pues sí, así decidí yo y fue la peor decisión. Pendejo. Ah, no, me lo tienes que decir, me lo he dicho yo todas las noches. Si tienes esta seguridad, no hay problema. O sea, parece mentira todo lo que hablo, pero es que ningún pinche humano me lo explicó. Eso es lo triste. Entonces, ¿ya entendiste qué tienes? Una pregunta muy sencilla, pero te dije y te advertí sumamente profunda. Total, no tienes la menor idea a quién odias. Ni eso tienes claro. No, porque no. No. No, no lo tienes. Quiere decir que no odias el sistema. Alguien que odia algo me lo responde así. Tú no. Hasta en eso te has engañado. Te dicen, ay Alejandro, tú te ves bien lindo. Pues no soy lindo, pero no odio el sistema. Si yo no te quiero formar el pinche banco, pues me formo. Si no hay sistema, pues no hay sistema. Y ya no deposité, puta, pues está el Oxxo. Hoy tengo que ir a un Oxxo. Sí, qué hueva, pero pues tengo que ir al Oxxo. ¿Y me van a cobrar 20? Me cobran 14, 20, sí. O luego llegas y no hay sistema. Pues no hay sistema. Oye, no me van a creer que no hay sistema. Pues ya que se chingue, ya hice todo, ¿no? Pues ya. Tienes que ser valemadrista. Eso es lo que yo le diría a los jóvenes. Pero como siempre. Profesionalízate. Analiza el sistema. Hazte parte del sistema y te la vas a chingar de lo lindo. Pero hasta que no hagas eso, eres un pendejo más quejándose. ¿Estamos? ¿Ya viste que te faltó a ti? Eso. ¿Quién más venía de primera vez o ya me aviento a la plática? Yo tengo dudas de la reencarnación. Yo toda mi vida dije que no iba a tener hijos. Ok. O sea, el mundo es muy difícil. Vienen a sufrir. Y bueno, pues ahí está mi hijo, ¿no? Bueno, la situación es que desde el día que me enteré que estaba embarazada me puse infinitamente feliz. Aunque siempre había dicho que no quería tener hijos. Tu parte lógica. Y le agradecí a Dios el universo, ¿no? Al que se deje. No, estoy muy, muy feliz. Pero mi bebé nunca se dejaba ver en los ultrasonidos, ¿no? Entonces, yo tuve un viaje a Oaxaca, ¿no? Entonces, yo le decía, ¿no? Le hablaba a mi hijo, oye, yo siento que eres niño, ¿no? ¿Por qué no te dejas ver? Me encantaría que ahorita que me echo un sueñito, si me quieres decir, ¿no? Que eres niño, ¿no? O que sexo eres. Entonces, bueno, me acuerdo que ya me dormí. Y ya cuando iba caminando hacia el rancho de mi tío, me recordé mi sueño, ¿no? Y recordé a mi hijito, que tendría como unos tres añitos, ¿no? Estaba yo así en una sillita y él así sentadito abajo. Y yo le decía, Diego. Y volteaba y me sonreía. Bueno, lo curioso es que sí, bueno, mi hijo es varón. O sea, cuando fue varón, yo hablé con él y le dije, tú hasta me dijiste cómo querías llamarte. Si tú eres niño, yo te voy a poner Diego. Después, cuando mi hijo empezó a hablar, él me contó una historia que me rompió el corazón. O sea... Primero estaba en tu vientre, ¿no? Sí. El verito. ¿Y tú hablabas con él? Yo hablaba con él. Ok, síguele y ahorita te recapitulo. Y entonces... Ya, ya ha nacido. Cuando ya él crece y empieza él a hablar, él un día me abraza y me dice, mamá, ¿por qué tardaste tanto en que yo viniera? Yo ya quería estar contigo, ¿no? Y me decía, ¿por qué eras así? Y yo, o sea, le digo, ¿cómo? O sea, ¿qué me estás diciendo? Le digo, a ver, a ver, otra vez, Diego, ¿tú dónde estabas, no? Y me dice, mamá, pues yo no sé, yo estaba en el cielo o en otro, dice, en otro lugar, pero yo te veía desde ahí. Y yo decía, yo ya quiero estar contigo, ¿por qué ya no quieres estar conmigo? ¿Por qué tardaste tanto, mamá? Entonces yo desde ahí, pues siempre dije, guau, o sea, ¿cómo...? Bueno, para mí uno que es madre, ¿verdad? Todo es mágico. Pero a raíz de que él no me lo dijo en una sola ocasión y en alguna ocasión, en una reunión familiar, él lo dijo, ¿no? Y todo el mundo se quedó como muy sorprendido. Yo siempre he tenido como esa duda, ¿no? De la reencarnación, porque yo en mi interior es como que digo, híjole, si no estuviera Diego, a mí no me gustaría reencarnar aquí, ¿no? O sea, ese es mi deseo. Pero como ahora ya está él, y honestamente es el amor más bonito que he sentido en toda mi vida, y él me ha enseñado muchas cosas, ahora yo veo el mundo distinto, y ahora yo digo, el mundo es maravilloso. Desde tu lógica, sí. Primero te agradezco porque compartas. Y aquí le vamos a confirmar a ella este tema. Aquí está Dieguito antes de que ustedes dos hicieran el amor, ¿sale? Como alma. Ni siquiera su nombre es Diego. Es el apodo que ustedes le dieron, ¿ok? Él ya había recibido la invitación del planeta Tierra. Oye, alma, almita de quinta dimensión, en la estrella donde estés, va a haber un cuerpo disponible, ¿cómo? Pues no importa, muchos hacen el amor cada rato, y va y chicle y pega cada rato, ¿no? Porque por muchos años nadie me cuestionó esto, hasta que una jovencita me dijo, oye, muchos hacen el amor exactamente al mismo tiempo. Dije, vaya, una pregunta diferente, le digo. Llega la invitación, y esta alma ya había aceptado encarnar. Solo estaba escogiendo el molde que más se acoplara a sus necesidades. Entonces agarró y dijo, pues como que estos dos son, no están tan mal. Entre una serie de posibilidades, ¿eh? Y ahora sí que nos vamos a la lógica. Por lógica alguno, de todas estas parejas, que tienen más o menos una conciencia parecida, en algunos va a pegar. Por eso él ya sabía que iba a bajar, porque ya había recibido la invitación del planeta Tierra. Esto no tiene que ver con la recarnación, ¿eh? Cuando él está aquí, pues tú andabas de berrinche, ¿no? Porque desde el punto de vista de tu lógica, que es completamente normal, pues sí parece que traes a un niño a sufrir, ya que esté de esclavo del sistema, dándole su dinero al sistema toda su vida, ¿no? Y aparte va a traer un cuerpo todo jodido, que poco a poco se va a ir muriendo el cuerpo. Desde el punto de la vista de lógica, tienes 100% de razón. Nace Diego, y él solo está contestando como un niño, porque aparte tiene sensibilidad, ya lo vi al chamaco, chamacota, ¿eh? Sí. Tiene sensibilidad, y esa sensibilidad le hizo contestarte así. No se estaba acordando de la reencarnación, él se estaba acordando de un deseo cósmico, porque todavía no tenía emociones humanas, un deseo cósmico. De venir a la Tierra. Ajá, que ya quería estar aquí, en lo más incongruente del de la vida, porque aquí la lógica es la que te hace ver así las cosas, no tu alma. Entonces, pues me recuerda muchas veces esto. ¿Cuántas veces les he dicho que cuando yo estoy, pues qué te puedes ir arriba de una nave nodriza por ponerle una forma? Sin circular. A veces. De donas también, en forma de donas. Y yo veo el planeta Tierra aquí abajo, ¿qué crees que es lo primero que quiero hacer? Estar aquí abajo. Estúpidamente, ¿verdad? Porque cuando estoy acá arriba, la lógica no es lógica, pero aparte sabe perfectamente que yo me muero de ganas de estar aquí parado. Entonces me entra un hambre, de verdad, así como, ya voy, ya voy, algo más. Así como, como les tengo que hacer cuando nos vayamos de que, ya me tengo que ir porque tengo que ir temprano, mañana tengo un compromiso. Ya me voy, ya me voy, y tis, sirianos, ya listos, algún momento deben preguntarme, seguro. Y yo voy así, poco a poquito, acercándome a la salida. Porque tengo un hambre estúpida de estar en el planeta. Encuéntrale la lógica. No, estando allá arriba, no. Pero, a ver, pregúntame mi lógica aquí abajo. ¿Qué chingas hago aquí abajo otra vez? Pude haber decidido, pude haber decidido desprenderme de mi cuerpo, que mi cuerpo se muriera, y me quedo etéreo y me voy a la quinta. Total, cuando yo me muera ya ni siquiera los hijos son importantes. Por lo tanto, si las reencarnaciones existen, son reales, pero no tienen nada que ver con este sentimiento de que Diego estaba hablando. Son dos cosas distintas, ¿ok? Esto es bonito que lo entiendas. Porque es lógica, lógica, deseo cósmico, y Diego, por su sensibilidad, contestaba así. Pero todo venía en que la invitación del planeta Tierra ya la había recibido. Y él dijo, ¿dónde es? La vida de los humanos. VIP de reencarnaciones, dualidad, cuerpo primitivo que se muere, dolores menstruales de cabeza, menopausia, andropausia, listo. Todo lo mío. Y taquitos. Taquitos y salsas y deportes y música. Lo mío. Entonces, Dieguito andaba a ver a cuál de los dos de los posibilidades pegaba. Y pegó el de ustedes. Fíjate qué bonito se siente, ¿verdad? Y si yo te hubiera dicho, es que él ya tenía el contrato de bajar con ustedes dos, ya los perdí. Porque no es cierto. Él les valía madres el molde. Él ya había tenido varias posibilidades. Era el sentimiento cósmico de estar aquí, a lo que él se refería. Entonces, fue una pregunta aparentemente tonta, pero muy profunda. Ahora, ¿de dónde crees que vienen las reencarnaciones? ¿Esto ya te quedó claro? Muy bien. Tengo que borrarle porque si no... Yo ahí tengo una duda. Dime. Bueno, ¿tú como hombre? Pues nada. No, nada. Bueno, cuando la vida, la vida, la vida, la vida, los problemas. Pero la persona realmente es porque yo... Ese tipo de almas escogen moldes donde tengan muchas probabilidades de no concebir el parto. Más bien ellos se juegan su posibilidad al revés. Si al amaro a los dos papás, al amaro dicen, no, ¿sabes qué? Sí, sí lo tenemos. Puta madre, se me cumplió mi riesgo. Todo es un riesgo. Aquí la vida de los humanos es 100% riesgo. Bueno. Cuando el alma recibe la invitación del planeta y escoge los posibles moldes, de antemano ya sabe la naturaleza de los papás. No la entiende porque no tiene emociones humanas todavía. Pero sabe que probablemente sea un bebé donde no se va a llevar a término. Lo único que necesitaba vivir esta alma, en caso de que así pase, era el amor de los papás al momento de la concepción. Aunque se hayan enamorado un segundo. Aunque se hayan conocido en el metro y se fue la luz y se quedaron en el vagón y ahí pasó todo y ya nunca se vieron. Fue un segundo que se enamoraron, un minuto o cinco minutos. Y eso es todo lo que necesitaba esta alma. Al alma al bebé no le pasa nada. Y el problema es todo lo que hay de engaño a las mujeres del aborto y a los papás. Primero la religión te dice que eres el que estás matando. O sea, ellos sí pueden matar, pero tú no. Luego, ¿qué te dice la espiritualidad? Este aborto que tú tuviste, son todos los niños que no vas a poder tener en un futuro. O sea, una pincha amenaza también. Estos siguen vidas. Tu carga kármica. ¿No? Si a alguien la violaron es porque en un momento, en una vida pasada, abortó muchos niños. Yo le he escuchado, no es broma. Esa persona violó antes. Violó antes. Ya nos perdimos, ¿verdad? Pero si yo te estoy diciendo que no pasa nada, entonces está bien duro. ¿Cómo no pasa nada, Alejandro? Pues bueno, fuera del riesgo la mujer, ¿qué chingados va a pasar? Es que estoy matando. A ver, entiende. Ni siquiera hay terminaciones nerviosas en eso si se le puede llamar cuerpo. Ni siquiera tienen terminaciones nerviosas. Finalmente estás evitando que se dé un bebé en término. Pero para nada te estás metiendo en la evolución de esta alma o en la tuya. O sea, tienes tanta libertad de estar aquí. Que puedes hacer lo que quieras. De todos modos regresa a la quinta, hagas lo que hagas. Entonces se acabó el control de la espiritualidad sobre ti o de las religiones. Sobre este tema que es tan duro. Porque sí le digo a los jóvenes, ¿eh? A ver, cabrones, de una vez les hablo neta. Si la volvamos a ver.